Sin toalla la tienen, dice diputada de arena, así de mal están las cosas en su partido. Además, con la boca abierta, locutores de la radio no pueden con el asombro de escuchar el voto para el presidente Bukele. Decimas hoy, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Activa la campanita de las notificaciones si aún no lo ha hecho. Esta es la cara de la gente que estaba en esta imprevista, que literal se les reinició el cerebro cuando escucharon que el expresidente del BCR, Carlos Acevedo, le dio y le va a dar el voto al presidente Bukele. Vamos a hablar de las elecciones. ¿Va a ir a votar? Claro. ¿Y ha decidido por quién? Por supuesto, vaya a votar por el presidente más cool del mundo. ¿Ah, sí? Sí, yo voté por él. ¡Apepídeme! Es que mire, hasta les toma varios segundos ahí, se les reinició el cerebro al escuchar el literal con la jeta abierta, los dejó. Está avanzando. ¿Cómo? Está mirando. No, pero ¿quién es el más cool del mundo? No, nuestro presidente. Ay. Porque yo no puedo votar por mi ley o no podía votar por mi ley. No, espérame, espérame, pero entonces, o sea, ya se dio color, o sea, de indigo. Lo que pasa es que en el espectro político que tenemos, o sea, veíamos ya en las elecciones pasadas, y en estas, ¿qué alternativa tenemos con la oposición? No tiene alternativa. No hay alternativa, entonces si tienes que votar por alguien. Apoya la reelección entonces. Me gusta que cuando ya por fin se le vuelve a conectar la neurona, y le pasa el susto, le pasa el asombro, le pregunta sobre si apoya la reelección, y ahí nuevamente quedan asustados. Por supuesto. Y la reelección indefinida. ¿Eh? ¿En serio? O sea, dependiendo de los resultados, o sea, para mí el principio básico es que el pueblo decida si quiere o no reelegir al que esté, en función de los resultados que presenta. Bueno, a esta medicina sin duda les costó tragarla, unas caras de asustados, unas caras de asombro que se han llevado, y yo creo que algo similar debe de ser cuando todos estos periodistas, todos estos medios de oposición ven las encuestas. Y al final, algo sí tiene razón el señor Acevedo, es que por mucho que alguien diga, ok, a mí no me gusta, creo que el gobierno hizo esto mal, pero ¿cuáles opciones? El chino, mire, el chino, en lugar de hacer la sopa, dice que está preparando demandas, imagínense. Una youtubera, facebookera, no sé, publicando una cosa de una foto con mi pareja, enamoré de Chino, y diciendo que había sido asesora mía y que ganaba dos mil dólares en la asamblea, pues déjeme decirle que mi pareja ha borrado, y ya están todas las capturas de pantalla, y está completamente registrado, y vamos a comenzar a poner una remata por distancia. Y son tan vulgares y cínicos. No hombre, Chino, ponete la olla para ablandar la sopa de patas, no que a ponerse a andar en temas de juzgados y demandas, y aquí, ¿cuál es la youtubera que dijo eso? No sé, porque claramente de mí no se refiere, porque yo no he estado hablando de la pareja de él, pero imagínense qué verdadera de tiempo la que se va a poner él. Pero bueno, que le vaya bonito, porque a los de arena no les esté yendo nada de bonito, y eso lo confirma la diputada Rosy Romero. Imagínense que hace un tiempo se quedaron sin el mayor Dawinson, esa estatua, esa escultura que tenían ahí, bueno, y hasta sin sede, y ahora ni siquiera toalla dice que tienen, es más, dice que no tiran la toalla porque ya ni toalla tienen, pobres. El oficialismo lo que busca es desanimar o desestabilizar a la oposición, para que nosotros tiremos la toalla, pero no lo vamos a hacer, porque ahora ni toalla tenemos, así que lo vamos a seguir haciendo, de continuar trabajando a pesar de los problemas que se nos presenten. Ay, no, qué prisa historia, acompáñenme a escuchar esa historia, esa prisa historia de la diputada Rosy Romero, que no tiene toalla y por eso no va a tirar la toalla, dice, en esa entrevista ella continúa hablando de la reducción de diputados, que ahora la tienen más difícil, que ya no hay diputados por residuos, y por ende necesitan más el apoyo, más votos directos hacia ellos, dice, así que ya no tiene toalla, ya no tienen sede, ya no tienen toalla, y creo que hasta sin calzones se van a quedar de tan mal que están las cosas en el partido arena. Y es que miren, por eso es que los opositores también brincan, saltan y se encachimban, como aquellos de la UCA. Este video, miren, me encanta porque confirma como ellos tienen 30 millones de razones y hasta más para no estar de acuerdo con el presidente Bukele. ¿Ustedes creen que no les hace falta ese dinerito? Solo en convenios con el Ministerio de Educación, que son la gran mayoría, la UCA implementó entre 2011 y 2020 un total de 51 proyectos por un monto total de 30 millones 183 mil 943.54 dólares. Bueno, escucharon hasta el último detallito de todos los fondos que recibió en estos convenios que hacía la UCA con el gobierno, y claro, eso ya no lo están percibiendo ellos, así que sin duda tienen todos esos 30 millones de razones. Y me llama la atención que dice, solo con el tema del Ministerio de Educación, o sea que pueden haber recibido más fondos de otras carteras del Estado. Y hoy Chema Tojeira se ha referido sobre el tema del diputado Romeo Auerba. Dice que como el diputado quedó ahí ahuevado, porque cuando se vio el tema este de los fondos de la UCA, pues quedó mal con sus preguntas, ahora por eso le quiere quitar ese cargo de hijo meritísimo. Mire, yo creo que el diputado Auerba está un poco molesto, picado, porque cuando llamaron a la asamblea al padre Andréu sobre esa farsa de los 30 millones que armaron allá. Esa farsa, pero si lo acabamos de escuchar decir sobre los 30 millones hasta con el último detallito. Bueno, ahí escuchaban a Chema Tojeira, a este señor pues de la UCA, es el rector de la UCA, hablar pues de esa farsa, esa farsa, pero si ellos mismos están hablando a los 30 millones, de eso se le estaban cuestionando al señor. Así que ya sabemos quién está un poco picado, como dice, yo creo que salieron salpicados y por eso no les gusta. Y el presidente Bukele ha compartido un discurso, y aquí podemos incluir también a los de la UCA, sobre el crimen y la economía. Un análisis que el presidente Bukele hacía a raíz de implementar toda la seguridad y el comparte de que alguien le decía, mira, es que si tú quitas toda esa inseguridad, pues todo lo que rodea las maras, el crimen organizado, pues sobre ello gira pues una economía, que ese dinero sucio sí está bien, decía el presidente Bukele, era lo que me decía, pero hay familias que al final se benefician de eso, incluyendo pues la UCA que se beneficiaba de supuestamente hacer estos convenios, porque esos convenios eran en temas de educación, temas de, bueno, y todas esas ONG que pegan el brinco a Cristosal y todas estas, pues recibían esos fondos del gobierno, ¿y para qué eran? Supuestamente para ejecutar programas para que los jóvenes no pues cayeran en manos de las maras, programas de capacitación laboral, programas de educación, y al final pues solo veíamos los millones salir y nunca que eso pues se reflejara en la prevención, que supuestamente es lo que hacían todas estas ONGs. Hablaba yo con, no voy a mencionar qué multilateral fue, pero hablaba con un representante de una multilateral grande de las top 3 del mundo, y me decía, cuando estábamos iniciando el combate frontal contra las pandillas, me decía, presidente usted tiene que tener cuidado en algo, adicional a los cuidados naturales de luchar contra las pandillas más criminales del mundo. Y me decía, la economía, me decía, ¿cómo? ¿por qué? Porque queramos aceptarlo o no, eso fue lo que me dijo alguien, algo pudiera tener razón, lo queramos aceptar o no, nos guste o no, las pandillas son una economía, oscura, pero son parte de la economía. De entrada, si son 70 mil pandilleros, son 70 mil empleos. Eso me dijo él. Son 70 mil empleos, oscuros, ilegales, pero son 70 mil empleos. Y hay 70 mil familias que dependen de esos 70 mil empleos. Eso me dijo él, el representante de la multilateral. Ahora se hace llamar movil, movimientos de víctimas del régimen, y salen ahí llorando, diciendo que el presidente Bukele, ay, que sus hijos todos eran inocentes. Y ellos tienen una economía ilegal, que soporte economía ilegal, venta de drogas, venta de armas, renta, extorsión, homicidios, etc. Pero también soportan una economía ilegal. Compran saldo de celular, motocicleta, cerveza, armas, y también comida para sus familias, televisores, ropa, entretenimiento, internet, cable. Todas esas facturas se van a caer. Además, soporta otra economía, que es, y esa sí es legal, que es empresas de seguridad, alarmas, Razor, cámaras, agentes de seguridad, etc. Si usted remueve esa capa de la economía de golpe, el PIB de El Salvador va a caer. Entonces, yo le dije en ese momento, pues, si tiene que caer un poco la economía, que caiga. Pero no podemos nosotros seguir con el cáncer de las pandillas. De la misma manera que si alguien me diagnosticar un cáncer, mira, mire, el tratamiento requiere cirugía, requiere quimioterapia, requiere... Usted va a estar mal golpeado. Me lo hago. Sí, voy a estar débil, voy a estar golpeado, voy a tener una operación, voy a estar con quimioterapia, pero voy a sacar ese cáncer de mi cuerpo. Miren qué bonito discurso que ayer daba el presidente Bukele cuando les compartía las imágenes de laboratorios Vijosa, donde el presidente fue invitado, esa gran inversión que ha hecho este laboratorio en El Salvador. Y ahí es donde el presidente decía ese discurso. Muy bonita la comparación. Efectivamente, el presidente Bukele en imponer el régimen, ya ven toda la comunidad internacional criticándolo, señalándolo que los derechos humanos aquí, que allá, que Cristo sal pegando el brinco, y que llamen a la ONU, llamen a todo mundo. Y eso era un golpe duro para la imagen del presidente Bukele, o al menos eso es lo que han intentado, para la comunidad internacional, para cómo aprecian El Salvador, pero el presidente Bukele sabía que iba a lidiar con eso, era un golpe que se le podía dar a su imagen, al país, al tema de la inversión. Pero al final, ¿para qué? Para luego, como él dice, bueno, ya después de pasar por eso, pues ahora renacer. Y era por eso también muy importante los temas que hemos visto, que tanto han sido criticados, lo más reciente de Miss Universo, para que todas esas personas, todas esas mujeres que vinieron, y todos los que vinieron en relación a ese tema, pues fueran embajadores y dijeran, mire, El Salvador, allá no hay esta gente que tanto critica, esta gente que dice que vive en una dictadura, claro que no, ellos lo pudieron ver de su, con sus ojos lo pudieron apreciar. Y al final, pues, el presidente Bukele ha sabido lidiar con eso, claro, hay críticos, están pues todos esos movimientos que continúan haciendo su lucha, al igual, pues, que los de la Esquinita, miren, hablando de Esquinita, ahí Claudio Ortiz ahora sale a decirle ursurpadoras a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Le sale mejor, miren, por acá lo de ser bailarina a la diputada, ahí sí, ahí sí lo da con toda la energía, pero bueno, ursurpadoras a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por haber aprobado el tema de la reelección, más como ella, dice. Bueno, en nuestro país, la máxima intérprete de la Constitución es la Sala de lo Constitucional y no hay tal, ¿verdad? No podemos pretender que estos magistrados que fueron electos sin un procedimiento legal, estos profesionales del derecho que están ahí usurpando funciones van a hacer una labor de poder dirimir eso. Entonces, como podemos ver, el poder no tiene un límite, no tiene un contrapeso y es una situación que ya los salvadoreños han identificado que tiene que cambiar, hay que cambiar la correlación en la Asamblea Legislativa para que las decisiones que se tomen no estén a favor de un pequeño grupo, sino a favor de los salvadoreños y de la legalidad. Bueno, y como siempre eso de hay pesos y comprapesos, ¿de qué no servían que hubieran antes esa asamblea? Como ellos dicen, miren, ahora vamos a hablar de esa señora que me ha llamado la atención sus declaraciones. Yo sé que usted la va a ver y va a decir sea la niña Julia, pero no, aunque tiene sus pelos parecidos, no es la niña Julia. Ella es la candidata a la vicepresidencia por el partido país o país. Pues resulta, miren, ni siquiera sé quién es el candidato a la presidencia. Se inscribieron y uno no sabe ni quiénes son. Están más perdidos que los de la esquina en la asamblea. Y la doñita dice que el pueblo, es que que ha previmiento, el pueblo está apoyándolos a ellos, dice, de frontera a frontera, pero de su cabeza. Fue al gobierno. Pero si tú te vas a las comunidades, a las comunidades y en Estados Unidos a la gente que está más consciente de lo que está pasando, él ya perdió la popularidad. Yo andaba en todos los territorios de El Salvador. Y mira, dicen, este es territorio de país. País ha ganado territorio de frontera a frontera en todo El Salvador y asimismo lo estamos ganando en Estados Unidos y alrededor del mundo. No, doñita, que ha previmiento, que ha previmiento, país o país, este partido que ha acabado de nacer y de frontera a frontera. Mire, se llama Irma Sosa, la doñita. Primera vez que la veo en una imprevista, medio vi cuando se llegaron a inscribir al TSE y ella dice que de frontera a frontera. Bueno, por lo menos acá en territorio chalateco yo no he visto a nadie de este partido. No sé dónde usted vive. Bueno, y también allá en los Estados Unidos andan ganando territorio, dice. Semejante previmiento de la doñita. Miren, hablando de temas de Estados Unidos, por ahí me enviaba alguien una invitación el próximo 9 de diciembre va a hacer o bueno, se va a conmemorar aquí y en Los Ángeles el Día Internacional del Presidente Bukele, de Nayib Bukele. Así que está invitado, creo que va a ser al mediodía el evento. Así que desde ya, bueno, les vamos dando la información. Por ahí voy a estar yo, así que ahí nos veremos. Cambiemos de tema y brevemente le comento que cayó después de varios años José la cayó tras 6 años prófugo por daño ambiental. Él era pues parte de esta familia la cayó que están pues acusados por contaminación ambiental en la zona de San Juan o Pico donde funcionaba la fábrica de baterías récord. Él ha sido detenido en Colombia por la Interpol. A ver cuando la Interpol nos trae aquello, verdad que también estamos esperando. Gracias a todos los que se han informado este día en la página de Facebook. Siempre hay muchos que compartan información, les agradezco. También usted si no lo ha hecho me puede seguir en la página de Facebook la Fiscal SV Pizza Política y Chalateca y como siempre me puede apoyar dejando manita arriba un comentario compartiendo el video y claro activando la campanita de las notificaciones. Nos veremos mañana con más información. Saludos. 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 Saludos.